Creo que el legado que en los años 80 fue muy potente en los jóvenes, que fue mi generación, despertó ahora, en octubre del 2019. Soy la mamá del rebelde, del loquillo, me cuesta bastante contenerlo. Tengo una lucha ahí con mi suegra, que es un poquito que se meta ahí en la crianza, pero es un personaje que es el talón de Aquiles de Adam, que me gusta bastante. Igual fue su debilidad, y que igual lo puso en calle, que fue Mónica. Porque es la memoria emotiva que tenemos los San Miguelinos, así que entre bromas y entre partes muy divertidas, hay un mensaje muy potente ahí detrás, que la gente igual va a sentir ahí muy bueno, así que no se la pueden perder por nada en el mundo. Gracias. 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 Gracias.